bueno 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 hola bienvenidos a cineforum film hablemos de filming y hoy toca como más o menos cada mes o cada mes y muy poquito tenemos defiende tu peli este espacio cultural como me gusta llamarlo donde todos nuestros amigos de cineforum film defienden una película vamos en presentan una peli que les ha gustado mucho y que creen que pueden ser interesante para el cineforum así que voy a decir rápidamente las normas tú tú que es la primera vez que vienes te estoy viendo la cara que dices esto qué es es nada mira cuatro minutos para defender una película la que tú quieras de filming no hay que hacer spoilers mejor si no se habla de qué va la película sino que por qué os ha metido chute y por qué creéis que es súper interesante y y luego al final hacemos unas votaciones tipo eurovisión y la película que gane pues tenemos cine forum de ella la semana siguiente algo tan chulo como eso así que defiende tu peli empezamos ya empezamos aquí con los amigos que tienen fueron film y ya quien quiera puede empezar a defender su peli recuerdo que eso que tiréis por lo pasional que es lo que lo que mola que leer la sinopsis más o menos lo podemos hacer más o menos todo pero por lo pasional porque os ha interesado tanto sí que la primera es marta hola marta qué tal buenas tardes hola bienvenida pues yo vengo a presentar una película movida completamente por lo pasional no tengo más motivo o la causa más grande por la que traigo esta película es porque estoy completamente enamorada de ella me encanta comentábamos antes que este grupo de cine comenzó a reunirse hace dos años verdad emilio más o menos sí yo creo que el grupo de facebook empezó hace dos años y la primera reunión sería principios de abril sé que sí estamos ahí dos años vale pues ahora te pregunto cómo lo imaginas dentro de 18 años cómo lo imagino dentro de 18 años bueno la primera pregunta es cómo me imagino a mí dentro de 18 años ese es mi gran problema pero una vez imaginado eso cómo imagino esto dentro de no 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 puedo imaginarlo igual estamos en el metaverso y nos apreazamos virtualmente no sé lo pregunto porque bueno la película que traigo hoy pues es también bueno es una película documental que yo sé que a sol le gustan los documentales así que intuyo que lo que él habrá visto y se llama el tiempo perdido marcel proust el tiempo perdido veo muchas ya cabecitas que dicen sí o sea que la habréis visto y a mí me ha gustado porque bueno es un club de lectura que se reúne durante 18 años y que en realidad el club debería llamarse el tiempo perdido por un buen tiempo perdido club porque solamente habla de esta de esta novela y a mí lo que más 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 me ha gustado son las personas que participan en esta película documental se trata de un grupo pues más o menos como nosotros una ocena de personas que a veces vienen gente de fuera o espontáneos o bueno invitados y y entonces se reúnen son personas que yo creo que están en torno a los 70 y y van comentando la obra de proust pero es que lo hacen es que a mí si hay algo que me gusta en la vida espera a una persona que tiene una afición cuando está centrado en esa afición cómo disfruta cómo se le ve sereno alegre entusiasta es algo que me encanta cuando veo por ejemplo una persona hacer fotografías o dibujando algo que le encanta y Pepito no señala si a Belén no sé y entonces ver a estas personas que están disfrutando de comentar en busca del tiempo perdido de proust que además lo hacen con la sabiduría de la edad de poder decir pues realmente en la vida esto es así porque la verdad es que la edad da una experiencia yo siempre escucho a las personas mayores porque creo que tienen argumentos irreputables y sobre todo el humor con el que lo hacen rozando ya casi la retranca gallega además son argentinos con lo cual tiene una forma bueno es muy simpática de expresarse o que a mí me resulta simpática porque hay expresiones a las que no estoy acostumbrada y y bueno pues simplemente son estas personas hablando de este libro y la directora les les grabó durante cuatro años eso sí que es verdad y sobre la el formato del documental hay que decir que os vais a llevar una sorpresa muy muy grande porque tiene una fotografía fantástica bellísima es a mí me volvió loca la fotografía y es curioso porque si uno ve bien el documental se hará cuenta de que la cámara no va a hacer ningún momento no hay movimientos de cámara no hay un zoom no hay un traveling una panorámica es plano 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 y a pesar de eso y de que sólo están hablando en busca del tiempo perdido una novela que yo cuando paso por la biblioteca le digo la miro con mucho respeto la película se hace se hace rápida o sea se pasa muy rápido y sobre todo es que te deja una sensación muy entrañable muy de bienestar de sosiego de paz y yo según fue pasando el tiempo es que era cada vez más sonriente más sonriente más sonriente y vamos dormí como una pepa esa noche así que bueno como veis vengo enamorada y vamos seducida por esta propuesta argentina que se llama marcel proust en busca no el tiempo perdido muy bien pues nada muchas gracias marta nos presenta marcel proust el tiempo perdido muy bien pues vamos ya con la siguiente y vamos con pilar hola a todos hola pilar pues gracias por tu propuesta marta porque a mí también me gustó yo os voy a presentar una película que me ha conmovido muy en lo más hondo porque es un tema muy delicado del que trata y lo trata me a mi parecer con muchísimo respeto pero que te te hace te revuelve todas las emociones de sobre todo la paternidad de las expectativas de los que los padres ponemos en los hijos de muchísimas cosas y no quiero contar mucho porque es que hay que verla se llama siempre contigo es un el padre de un niño autista con un niño que ya no es tan niño que es mayor y la madre lucha por internarlo y el padre pues le cuesta mucho despegarse de él pero lo que más me ha gustado es cómo está tratada cómo está llevado todo el tema y lo que le cuesta al padre separarse del hijo y sobre todo hay una cosa que ha roto un tópico tremendo que siempre parece que la que estaba encima de los hijos es la madre la como la que más deja trabajos y deja todo y en este caso es el padre y además de volcarse como se vuelca porque su hijo lo necesita de esa manera no es un padre abnegado entre comillas sino que es feliz con su hijo feliz de estar con él a pesar de toda la problemática que lleva la convivencia con una persona autista y creo que las actuaciones son fabulosas y me gustaría hablar de este tema pues con otras con vosotros por eso lo propongo para aquí para aquí en defiende tu peli porque me gustaría como que conocer un poquito la opinión de todos muy bien pues nada pilar nos presenta o nos defiende siempre contigo muchas gracias pilar vamos con aurelio hola buenas tardes bueno pues la película que os que quiero compartir con vosotras y vosotros es una película del año 1960 en blanco y negro que se llama la joven en inglés se yo un guán supongo y la película bueno se llama la joven aunque en mi opinión el título se queda se queda un poco corto porque este personaje que está en el centro de la historia realmente es una niña es una niña de 12 o 13 años que está en un enclave aislado del sur de eeuu rodeada de unos personajes que crean el conflicto de la película desde su padrastro informal que la desea sexualmente hasta un músico negro que ha llegado allí huyendo de un intento de linchamiento y bueno pues como guinda para semejantes para semejantes ingredientes un sacerdote que también ha llegado a ese enclave y que intenta poner orden allí a su manera la película como os digo transcurre en eeuu y está hablada en inglés en su versión original pero es una película mexicana es una película mexicana que se hizo intentando llegar a al mercado estadounidense con esta temática que os he dicho que bueno está un poco en la línea de los dramas sociales en el sur de eeuu estilo baby doll delia caza no películas similares no es una película como os digo que está está llena de conflictos entre otras cosas porque los amigos del padrastro estarían muy interesados en continuar el linchamiento del músico negro que no que no se llevó a cabo y bien la dirige luis buñuel es prácticamente su antepenúltima película mexicana aunque con esta intención de entrar en eeuu antes de antes del ángeles terminador y bueno de simeón del desierto la dirige luis buñuel y yo creo que están en una de las cosas interesantes es que es una de las cosas interesantes es que están ahí los dos grandes talentos de luis buñuel no sólo el del cineasta que se unió al surrealismo para usar el cine para dar la vuelta a todas las ideas recibidas y sacudir todas nuestras seguridades sino también el gran director y director de cine y director de producción que es capaz de hacer una película con muy pocos medios y con planos sencillísimos con muy pocos medios le saca mucho partido y con planos sencillísimos y situaciones muy directas que transmite un montón de información y un montón de conflictos esta es una película por el tema que podríais entender que es una denuncia del racismo y es cierto pero lo más interesante de ella es que es una denuncia va más allá es una denuncia de la hipocresía en la que todos podemos acabar cayendo antes o después y una demostración de que de que no hay moral que no sea doble moral de que no hay buena intención que no tenga su sombra y todo ello a través de ejemplos prácticos que se dan en la propia situación de la película y con un ritmo trepidante la película bueno pues no tuvo el éxito que buscaba en eeuu aunque sí el escándalo según luis buñuel su rechazo al maniqueísmo dentro de la película fue la causa de que tuviera poco éxito y de que incluso en los periódicos de eeuu en algún caso dijeran que había que horcar a ese tipo no que había hecho semejante película tan inmoral pues qué mejor que dedicar un cineforum a ver si si es así y por eso os la propongo bueno genial pues entonces aurelio nos presenta la joven muchas gracias aurelio a vosotras vamos con auro bueno ya os avancé qué película quería proponeros que es basile y bueno basile la vi hace algún tiempo y creo que en telegram la recomendé y recomiendo muy poquitas cosas porque muy poquitas cosas me llegan a mí así de una forma que me toque mucho el sentir no entonces parte de de una experiencia personal de la directora por lo que he leído que es abelina pratt y bueno después de ver la película que que me planteo que cómo tratamos al inmigrante y cómo sabemos gestionar los los choques culturales entre otras muchas cosas no de qué va bueno para empezar hay dos protagonistas que son un actor búlgaro que se llama iván barnet lo tengo aquí apuntado que junto con carra el ejal de hacen un dueto pero vamos de sacarse el sombrero no a carra yo creo que todos le ponemos cara y yo por lo menos a iván brazner no pero me ha sorprendido en la ternura de su mirar la elegancia bueno digamos en él en el papel que hace no de un un señor pues no sé cómo de 40 y muchos años 50 puede ser que se viene de bulgaria a buscar un modo de vida para que su hija alguien algún momento pueda pueda venirse a españa y y bueno se encuentra del día a la noche en la calle él es una persona muy brillante un gran jugador de ajedrez un estratega la casualidad hace que que pueda acceder a clubs de bridge donde las señoras pues algunas quieren que juegue de pareja con él otras muy estiradas en fin se ven cantidad de escenarios del 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 mundo no la relación que llega a adquirir con con la persona que le cede su su sofá realmente le cede pero poco a poco van ampliando que escarra el ejal de ahora mismo no me acuerdo como como se llama en bueno en la película el hecho es que van ganando cercanía básicamente a través del ajedrez entonces se pone mal de manifiesto muchas facetas de relaciones familiares y sociales basil es un hombre muy carismático inteligente que muestra una prudencia y un respeto que bueno contrasta mucho con con la gente pues de la sociedad que juega al bris sin querer tampoco poner etiquetas no entonces digamos que es un un extranjero que nos hace reflexionar sobre lo que planteaba no decíamos el elenco de actores también acompañan sus y sánchez que yo creo que a lo mejor la conoces una señora delgada muy alta que hace un papel cortito pero fenomenal y alexandra jiménez hace de hija de cara el ejal de bueno es una película que considero que que transmite muchos cuestionamientos muchos valores y y bueno que puede ser objeto de debate y sobre todo de disfrute genial pues aurora como hemos dicho en el pre que no estábamos grabando ni nada esta película vamos a hablar de ella el día 11 de 11 de abril hemos dicho creo que sí 11 o el 9 ahora no me acuerdo que quería dicho pero la punta yo por aquí en mi memoria el 11 el 11 de abril entonces va a venir a la directora entonces si te parece bien auro la dejamos fuera de concurso esta peli y la has presentado vale pero el día que venga la la directora te haremos paso a ti también para que comentes porque están porque porque fue tan especial que le va a gustar mucho escucharlo así que bueno ya lo vamos lo vamos negociando bueno me parece natural que la dejéis fuera de concurso porque si no bueno a lo mejor no ganaba claro que bueno que bueno pero es que ya no gane también es una suerte pero es que ya ha ganado ya ha ganado ya esta película ya ha ganado ya sé que ya el día 11 hablamos de ella así que bueno la casualidad y bueno muy buen gusto muchas gracias auro a vosotros vamos ahora con veleno con pepe tono con pepe tono vamos por allá y sigo animando al resto de de participantes que me levanten la mano para para defender su peli adelante buenas tardes buenas venía a defender una película que vi supongo hace 30 años porque es una película del 92 es una película británica con un estupendo director y un maravilloso elenco que trata de un grupo de amigos o sea digo que la vi hace 30 años porque es una de las películas que se me han quedado grabadas a pesar de que no la ha vuelto a ver en 30 años ahora la he visto y casi la recordaba toda como si la hubiera visto hace un par de años que a lo mejor la vi hace un par de años ya no me acuerdo y bueno me gusta mucho la música que tiene la película y el tema que trata que solo voy a decir esto sobre el tema que es de un grupo de amigos que se reúnen en una noche vieja 10 años después unos amigos que estaban muy unidos y que se pasaban muy bien y que se reúnen 10 años después en casa de uno de ellos en una noche vieja y bueno todo lo que ocurre está por ver la película se llama los amigos de peter y no sé si los más las más jóvenes y los más jóvenes a lo mejor no lo habéis visto y ya está y pido vuestro voto para ello muy bien los amigos de peter clasicazo de los 90 creo que es de finales de los 80 pero es del 92 es del 92 pues mira estaba yo desde los 90 y nada y dirigida por Ken Ebranack ¿no? es así y actuada y actuada por además todo el elenco de actores que son de la generación de Ken Ebranack que son actores de teatro todos fantásticos Emma Thompson Emma Thompson por ejemplo sí creo que también está y el Doctor House exacto y Hugh Laurie que es el Doctor House también estará Stephen Fry que era la pareja cómica de Laurie pero bueno si gana ya hablaremos de ello si no gana todo esto se quedará en el olvido claro sí, sí bueno muchas gracias vale bueno Pepe Tono nos presenta los amigos de peter vamos con Joan hola hola buenas tardes a ver yo para para llegar a la película que quiero presentar voy a poner primero unos ejemplos vale y voy a empezar por Rosalind Franklin que fue la primera la primera en desvelar la estructura del ADN durante décoras décoras no le fue reconocido el hallazgo su jefe su jefe y dos colaboradores obtuvieron el Nobel por ello Lais Meinmer descubrió la reacción de la física nuclear el Nobel por el descubrimiento de la afición fue otorgado a un colaborador suyo Otto Hahn Charles Darrow y Parker comercializaron en 1935 el juego del Monopoly pero lo que estaban haciendo era en realidad copiar el juego del propietario una creación de Elizabeth Maggi seguidora de las enseñanzas del economista Henry George y que había patentado en 1904 Camille Claudel musa y amante de Rodin durante años se menosvaloró su talento por considerarse que era obra de Rodin y temía que acabara por eclipsarle Rodin Camille vivía con la frustración de que su obra no fuera apreciada acabó con el internamiento de Camille en un manicomio contra su voluntad por decisión de su familia y allí pasó los últimos 30 años de su vida sigo Clara Schumann escribió alguna vez he creído que tenía talento creativo pero he renunciado a esta idea una mujer no ha de componer ninguna mujer lo ha hecho antes así pues ¿por qué podía hacerlo yo? puedes escuchar composiciones de Clara Schumann preciosas y aquí llego al final de los ejemplos y pasó a un personaje masculino Gregorio Martínez Sierra empresario teatral y de éxito y que firmó como autor éxitos como Canción de Cuna o Libreto del Amor Brujo junto a Manuel de Falla entre otras muchas obras pues bien Gregorio no escribió en una sola línea de ninguno de los trabajos que todavía se atribuyen a él la autora era su mujer María Lejárraga María Lejárraga novelista dramaturga ensayista traductora feminista y sin embargo ausente en las portadas de sus libros el nombre que leemos es el de su marido Gregorio Martínez Sierra quien recibía los elogios en los estrenos de Canción de Cuna El Amor Brujo El Sombrero de Tres Picos mientras la autora y libretista esperaba en su casa bueno aquí quería llegar es decir es lo que presento es una película documental más que película que se llama Las Mujeres de España María Lejárraga ¿por qué la presento? primero porque yo no tenía ni idea de que esta señora existiese su marido tampoco pero al ver el documental pues fue realmente como decir cuántas mujeres han estado ausentes y han sido las creadoras o muchas de ellas creadoras ya no podríamos poner mil ejemplos pero realmente creo que es un tipo de y estamos digamos a un nivel de personas que creo que nos interesamos por la literatura por el cine etcétera etcétera pero que si fuéramos una encuesta sobre esta señora y muchas más de las que he presenciado nadie sabe su nombre por esto por esto es una es un documental que lo vi hace un mes un mes y medio y que creo que en el Cireforum puede tener pues quien lo haya visto pues fantástico y que no lo haya visto pues recuperar nombres olvidados que son muy importantes en la historia de este país y del mundo y para reivindicar a todas esas personas las mujeres por eso propongo esta película para bueno porque hemos producido pero creo que tendríamos que proponernos reivindicarlas constantemente muy bien pues Joan nos presenta a las mujeres de España María Lecerra muchas gracias Joan seguimos por cierto lo he dicho se lo he dicho por privado pero igual no lo has visto Auro si quieres presentar otra peli tienes todo el derecho del mundo si has visto alguna peli últimamente que nos quieras así presentar si quieres levanta la mano y adelante tienes tienes todo el derecho del mundo Laura muy buenas hola hola pues a ver yo hoy traía dos pero bueno al final me he decantado por una porque la he visto muchas veces y siempre que la veo veo una película distinta entonces se llama El retrato de Jenny es de 1949 escrita por Robert Nathan la película fue producida por David Othelnik y fue dirigida por William Dieterle protagonizada por Jennifer Jones Joseph Koten y es de un pintor que ha perdido la inspiración y un día en el parque conoce a una joven una joven que se va encontrando en otros momentos y que se va convirtiendo en una bellísima joven a intervalos de tiempos muy cortos y esta joven pues esconde un secreto que tenéis que descubrir entonces yo cada vez que veo esta película que tiene música de 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 visí y que tiene este tono fantástico con unos efectos especiales que obtuvieron el Oscar y en aquellos tiempos que no había casi medios y tuvieron una imaginación desbordante yo os la recomiendo que si no la conocéis que descubráis una película que os va a cambiar un montón la la percepción de de las historias muy bien y porque ya está perfecto pues Laura nos presenta Portrait of Jenny que en Filmin la podemos encontrar solo como Jenny eh el retrato de Jenny en castellano pero Jenny muchas gracias Laura iba a decir muchas gracias Jenny o sea imaginaos como estoy eh eh Marta Marta sobrina del tío Matt por cierto nos lo hemos dicho alguna vez de la familia de los Fragel date date sonido ahí hola a todos si si mi tío Matt por ahí anda mandando postales bueno pues eh yo esta tarde viendo el nivelazo de las pelis que estáis presentando eh estaba dudando un poco si presentar la mía o no eh pero bueno eh va lo voy a hacer eh mi película es Bloody Oranges eh sería como naranjas sangrientas en franceses eh Orange Sanguines y eh bueno no es la no es la típica comedia francesa al uso de conflictos familiares o historias románticas de hecho la definen como una comedia francesa al estilo de Tarantino eh trata bueno es una es una caricatura de de muchísimos temas eh eh con un muy buen guión y está basada en hechos reales eh eh me gusta mucho el guión de la película porque se puede ver perfectamente como eh la película llega a su clímax justo a la mitad ¿no? eh te va poniendo en situación un poco eh hasta ese momento cumbre y y bueno eh el director dice de su película que es una descripción realista del mundo o sea es una comedia al estilo de Tarantino francesa eh y su director dice que es una descripción realista del mundo ahí lo dejo me ha parecido interesante y me ha dejado es de estas películas que después de verla eh aunque sea comedia pues como que la tienes que digerir un poco ¿no? bueno como todas las pelis de Tarantino yo creo pues Marta nos presenta Bloody Oranges que estuvo seleccionada en el festival de filming sí ha tenido sí bueno en el festival de Cannes y y luego eh también ha estado nominada en los Atlántida de Mallorca en el festival europeo de cine fantástico de Estrasburgo y en el French Film Festival en la sección oficial en el 2020 y el director se llama Jean-Christophe Maurice una película diferente la verdad es que totalmente diferente muy bien pues Marta muchas gracias a vosotros Marta nos presenta Bloody Orange Orange y turno ahora para para Belén sí hola que una cosa que Pepe creía que estaba debajo que se había agachado para no salir que no esté incómodo digo no está preparando algo por ahí muy bien yo voy a presentaros una peli una peli de animación y es una peli de animación de un de un director francés pero que ha vivido vivió mucho tiempo en África y entonces es una yo la he considerado siempre una peli de animación africana y en ese sentido siempre me ha parecido especial la que hay en Firmin es Kirikú y las bestias salvajes yo la que conocí y es la precuela de la película que yo conocía que era Kirikú y la bruja y bueno es una película pues que te llega a mí por lo menos me llegó siempre como película de animación es muy colorista es un paisaje africano que es muy vital muy alegre muy y luego tiene una cosa que a mí siempre me captura en las historias en las películas y es que tiene la estructura del cuento fantástico es un Kirikú es un niño muy pequeñito en Kirikú y la bruja es muy divertido porque nace solo su madre no le tiene que parir entonces es muy es un es un tiene muchísimo poder pero el poder de Kirikú es el de la inteligencia para salvar obstáculos que siempre gasta para socorrer en último término a la comunidad frente al conformismo de la tradición que está representado siempre en ambas películas por el brujo y por una vecina que siempre le critica además la película tiene una música maravillosa porque es la de la del músico senegalés Yusu Nudur y desempeña un papel en la película bailan están todo el rato bailando y y luego una cosa que que bueno me asombra por el por la frescura que tiene es decir todas las mujeres van con el pecho desnudo y nunca yo he oído que pasara nada y es una película muy libre muy fresca y que triunfan los pequeños los que parece que no tienen poder y por la generosidad y la inteligencia y bueno siempre me ha fascinado esa película la veía cuando mi hijo era pequeño y ahora esta otra de las bestias salvajes pues está en filmín y yo creo que es una por lo menos por curiosidad vale la pena verla muy bien pues Belén nos presenta Kirikú y las bestias salvajes muchas gracias vamos con vamos con Ramón y Sol concretamente yo creo que Sol si hola buenas tardes hola pues yo os voy a presentar una película que he visto así recientemente que se llama Adam que es una película marroquí de Mariam Tuzani que es una película que es muy intimista me ha gustado por eso porque se desarrolla la amistad en un principio la colaboración que después deviene en amistad y en algo más potente como un choque entre personas entre dos mujeres en Casa Blanca las dos muy dolidas por la vida que llevan una es viuda otra está embarazada entonces hay primero mucha suspicacia para ayudarse pero al mismo tiempo se quieren ayudar y bueno y después deviene otra serie de problemas que bueno que no los voy a decir porque son un poco parte de la trama final pero lo que más me ha interesado de la película es la forma del rodaje en un espacio diminuto no te da la sensación de agobiante sino simplemente ves como una es decir es como es una pastelería donde se fabrican pasteles y bueno pues es un espacio pequeño sin embargo da mucho de sí da mucho de sí para claroscuros para la relación entre las mujeres entre los clientes y bueno y fundamentalmente es eso me ha gustado la forma del rodaje más que el contenido de la película que bueno que puede estar un poco ya fuera de lugar a lo mejor para nosotros pero no sin embargo para las mujeres que marroquís y esto es lo que quería presentaros perfecto Sol nos presenta Adam cuidado porque hay dos en Filmin esta que tenéis que buscar es el de 2020 y dirigida por Mariam con Y Tuzani así que no os confundáis con otra que creo que es Americana o algo así ¿vale? Adam acaba en M muy bien muchas gracias Sol de nada muy bien ¿alguien más quiere presentar peli? chin 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 no bueno pues yo voy a recomendar que yo estoy fuera de concurso pues ya hace años que estoy fuera de concurso pero voy a recomendar un par de pelis que he visto y que creo que os puede interesar una es de Filmin y la otra no pero ahora os diré dónde está la peli antes hemos hablado de ella en el pre pero como claro los que no habéis venido no habéis visto el pre puedo hablar de ella es una película noruega que se llama El inadaptado esa está en Filmin es una película distópica y que es muy muy interesante y que yo creo que pronto haremos cineforum de ella porque es una película muy 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 interesante la otra película que vi y que está en Amazon Prime es una película de Fernando Fernández que es súper súper interesante que estuvo censurada durante mucho tiempo se llama El mundo sigue es una película preciosa muy feminista y y la verdad es que no quiero hablar mucho de ella pero vale la pena verla la tenéis en Prime de verdad que vale la pena ver un poquito como como Fernando Fernández se mete en ese mundo que claro la estás viendo y dices como puede ser que el franquismo haya aceptado esto bueno pues hubo mucha mucha polémica con esa película además acaba muy fuerte no voy a decir como una película muy interesante y voy a recomendar antes de dar paso a Regina que he visto que ya me ha levantado la mano voy a recomendar también a a un director que que es un tipo curioso que también ha hecho películas aquí en España él era un diplomático es Edgar Neville tiene películas muy interesantes es un tipo que que era muy amigo de Alberti y de Lorca pero estuvo combatiendo con el en el bando nacional y y bueno hay un montón de cosas así que que te vuelan la cabeza y la película que vi es posiblemente la primera película ecologista española y yo creo que que mundial que se llama El último caballo que está protagonizada por Fernando Fernando Gómez y habla de un uno que está haciendo la mili y que se acaba y que está haciendo la mili a caballo creo que es más en Alcalá de Henares y que le da mucha pena que se lo lleven a la corrida de toros entonces se lo lleva a Madrid y claro en los años 50 un caballo ya no es para ir por Madrid lo aparca en la calle y todas estas cosas es una película divertida no es nada del otro mundo pero es bonita es entrañable y sobre todo porque porque por eso por el tema del ecologismo y del tema de la vida muy antitaurina para además para la época no está en Amazon que me pregunta Marta esa está en Flixole ¿vale? y y bueno este Edgar Neville tiene cosas muy interesantes rarísimas la torre de los siete jorobados creo que se llama también es una película un cine negro policiaco extraño muy desquiciada la película muy muy interesante yo creo que Edgar Neville es un director que vale la pena redescubrir porque además es el director que que tampoco se ha hablado mucho de él si se ha hablado de él y tal pero tampoco mucho él incluso se fue a Hollywood fue uno de los que llevó a Buñuel a Hollywood un tipo muy interesante Edgar Neville hijo de un diplomático británico creo y bueno y bueno y aparte era yo creo que era duque era duque por parte de abuelo o de abuela entonces heredó ese educado bueno una historia muy loca vamos con Regina no me has activado sí ahí estás te estamos oyendo ya ah para que ahora has desaparecido ahora ahora te voy a ir hola buenas tardes bueno ha llegado la primavera para Regina ahí con ese eso es un almendro ¿no? cerezos es un cerezo ah vale un cerezo cerezo flor bueno pues yo gracias a la 2 de televisión española he descubierto una faceta de la que yo pensaba que era solo actriz además actriz secundaria hola sí te seguimos escuchando pero no te vemos vale no sé se me ha ido la se me ha ido la el vídeo no pasa nada te escuchamos bueno se trata de Ida Lupino que como he dicho gracias a la 2 de televisión española no sé si fue este fin de semana descubrí que aparte de de actriz fue una pionera como productora guionista y directora de cine en los años 50 de Hollywood entonces vi que en filming habían dos películas suyas y y por eso quería presentar ahora la película El bígamo que ya ya es la segunda película que presento con este tema la verdad es que no sé por qué me atrae pero esta película es estupenda rodada en rodada en 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 San Francisco con con Joan Fontaine y Joan Fontaine y Ida Lupino son como os podéis imaginar las dos mujeres del bígamo y y bueno creo que daría mucho juego en este en este foro porque es una película muy valiente por tratar un tema delicado y tabú para la época y además lo hace de una manera muy elegante sin juzgar en ningún momento al 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 bígamo y en todo el cine que llevo visto desde que empezó el cineforum para mí el final de esta película es uno de los finales es un final abierto pero es uno de los finales mejor resueltos que que he visto de todas las películas es absolutamente emotivo y y bueno el guión el guión es muy fino y y la verdad es que está precisamente el guionista fue marido de las dos de las dos protagonistas simultaneo una no la simultaneo perdón primero estuvo casado con Ida Lupino y luego estuvo casado con con John Fontaine creo que las conoce bien y y por eso o en parte por eso es un guión realmente muy muy acertado la película yo creo que que os gustará y es muy interesante que sea de una directora que en los años 50 pues fue fue pionera muy bien pues Regina nos presenta el bígamo de Ida Lupino muchas gracias Regina pues nada vamos a vamos ya a las votaciones si no hay nadie más que levante la mano vamos hoy está realmente difícil hoy vamos tenemos de todo clásicos modernos documentales vamos maravilloso voy a repasar las pelis Marta Vega nos presenta Marcel Proust el tiempo perdido Pilar nos presenta siempre contigo Aurelie nos presenta la joven Aurora quedó fuera de concurso con Basil Pepe Tono nos presenta los amigos de Peter Joan nos presenta las mujeres de España María Lezarga Laura nos presenta el retrato de Jenny Marta Matt nos presenta Blue y Orange Chis Orange Chis Belén nos presenta Kirikú y las bestias salvajes Sol nos presenta Adam y Regina nos presenta el Bigamo pues nada vamos a empezar ya a votar y hoy voy a votar hoy vamos a empezar de abajo arriba voy a empezar con Regina que es la que tengo aquí por la R no hay nadie hoy no ha venido Zoe ni ha venido Zulema ni ha venido Jasmine ha venido Regina así que Regina vale a votar 3, 2 1, 2 y 3 no me ha dado tiempo ah pues venga me espero me espero no, no vamos vamos a ello un punto con un punto el tiempo perdido vale dos puntos el retrato de Jenny vale y con tres puntos naranjas sangrientas vale perfecto muy bien pues muchas gracias Regina no me lo he hecho complicado porque me es más complicado así pero bueno vamos con Ramón y Sol que dirás Sol es que me tocaba a mí porque tal ya pero es que no puedo estar en todo así que Sol tú sí mira uno un punto para la joven un punto para la joven a ver que la encuentre la joven un punto dos puntos para Kirikú dos puntos para Kirikú y tres puntos para Jenny Jenny se lleva tres puntos Ramón bueno yo voy a dar un punto un punto para no lo sé vale no pasa nada no 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 te doy y luego pasó no hay ningún problema vale ya ya ahora ya vale el retrato de Jenny un punto dos para la joven dos para la joven y tres para Kirikú tres para Kirikú vale gracias vamos con Pilar a ver un punto para las mujeres de España dos para el tiempo perdido y tres para la joven vale muchas gracias Pilar vamos ahora con Pepe Tono creo que ahora lo he hecho bien Pilar Pepe Tono sí un punto para la joven vale dos puntos para el bígamo vale y tres puntos para naranjas sanguinas naranjas sanguinas perfecto muy bien muchas gracias vamos ahora ahora con Marta Vega a ver que esta tarde está muy 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 difícil sí bueno pues un punto para Kirikú Kirikú un punto dos puntos para Bloody Orange dos puntos para Bloody Orange y tres para Jenny tres para Jenny muy bien gracias vamos con con la sobrina del tío Matt Marta hola hola pues yo le doy un punto a las mujeres de España un punto a las mujeres de España dos puntos para Marcel Proust el tiempo perdido vale y tres puntos para los amigos de Peter vale yo esa la defendí también hace un año o en un medio fíjate que esa no me acuerdo no salió pues mira muy bien gracias Laura pues yo doy tres ay no un punto para uno 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 para Adam uno para Adam dos para Proust dos para Proust y tres para mujeres de España y tres para las mujeres de España muy bien muchas gracias vamos ahora a por Joan no te escuchamos Joan ahora ahora sí vale un punto para Bigamo un punto para Bigamo dos puntos para siempre contigo siempre contigo dos puntos y tres puntos para el tiempo perdido el tiempo perdido tres puntos muy bien muchas gracias vamos con Gloria un punto para el tiempo perdido un punto para el tiempo perdido dos puntos siempre contigo siempre contigo dos tres puntos el Bigamo el Bigamo tres madre mía esto me parece que está súper reñido muchas gracias vamos con Belén Belén un punto para mujeres de España un punto para las mujeres de España dos para siempre contigo vale y tres para el tiempo perdido el tiempo perdido tres muy bien muchas gracias vamos con Auro 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 Aure sí Auro estaba yo pensando cuál va antes ahora me escucháis ahora sí ahora sí sí a ver un punto para siempre contigo siempre contigo un punto dos el tiempo perdido tiempo perdido dos y tres las mujeres de España María Lejárraga desde España tres muy bien muchas gracias a vosotros y Aurelio bueno un punto es decir que si no hubiera quedado fuera de concurso por lo que ha sido habría dado votos para Basil sí y no lo digo por quedar bien o sea era la intención que tenía al ver la película y bueno ahora la votación real un punto para Adam vale dos puntos para Kirikú Kirikú 2 y tres puntos para Naranjas Sangrientas y Naranjas Sangrientas 3 y si se me permite un accesible Retrato de Jenny es una película excelente pero estas las veo más para Cineforum vale muy bien muchas gracias estoy haciendo el recuento ahora creo que está claro vale lo que a mí me ha parecido ¿Va a ser clasificada de oficio para el día 11? tenemos el bígamo tres puntos si me equivoco por favor que me corrija alguien que me levante la mano que directamente entre el bígamo tres puntos Sol Adam falta por votar Pilar y Marta Vega ¿no? ya han votado ¿no? Pilar y Marta Vega ¿habéis votado? eso ¿falta alguien por votar? yo creo que no ¿no? si alguien falta por votar que me levante la mano que me levante la mano virtual quiero decir yo creo que Marta ¿tú has votado? Marta Vega sí y Pilar ¿tú has votado? sí y el bígamo seis puntos me dice es verdad perdón el bígamo seis puntos tiene toda la ruta Adam dos puntos sí 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 seguimos Kirikú ocho puntos los amigos de Peter tres puntos mira que el último estuvo ahí a punto de ganar Pepe Tono pero ha vuelto a la senda ha vuelto ahí ahí seguimos siete puntos para siempre contigo y siete puntos para la joven 11 puntos perdón nueve puntos para las mujeres de España María de la Cérraga nueve puntos para el retratado de Jenny 11 puntos para Blue de Oranchis y 16 puntos para el tiempo perdido Marcel Prost el tiempo perdido ¿es correcto? sí me dicen todos que sí es correcto por lo tanto Marta Vega pues estoy alucinada ¿es tu primer de fin de que ganas? sí además estaba pensando que me había votado poca gente yo como siempre yo si alguien la ve y le gusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 te han votado ocho personas y han sido votos o sea que pues nada que muchas gracias que la presentaré lo mejor que pueda y que yo creo que al final lo que ha ganado no es lo que he contado sino la emoción con la que lo he contado claro pero si es que ahí eso es lo que digo yo siempre que esto hay que tirar de víscera y de emoción y de pasión y de bueno y otra cosa que es cierto que las personas que participan en este cineforum tienen todas un nivel intelectual muy muy alto y a ver Marta sí muy alto es que ya te han votado no hace falta que vayas por ahí no 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 pero es que yo creo que comentar algo de Proust para ellos va a ser como súper fácil ¿sabes? ah vale perdón pues me he equivocado porque yo creía que era Proust el de automovilismo Alain Proust que era un gran piloto ostras pues no sé si me va a gustar bueno vale pues entonces pero pero no sé que bueno que muy contenta y que que la veremos todos esta semana todos todas y que ojalá pues la disfrutemos mucho sí que ya tocaba además documental que hacía tiempo que no que no hablábamos documental estoy viendo aquí en el grupo que hay como una hay una discusión de de Blue de Oranges tiene tiene tres treses y un dos pero bueno da igual yo he contado eso de todas formas aún así no no tira para adelante así que nada bueno os solicito a todos que reactivéis ya sabéis el tiempo perdido cosa que no tenéis que hacer de aquí al martes que viene tenemos documental para ver esta vez si imagino que Regina ya lo habrá leído pero bueno si quiere leerse el libro que ella cuando hay película basada en libro se lee el libro pero es que yo lo leí en el liceo francés lo tengo muy estudiado es bueno es una crack fenomenal muy bien pues nada semana que viene bueno tengo que dar una sorpresa que esto no lo sabíais y es que tendremos la presencia de Marcel Proust sí que sorpresa sería un sorpresón madre mía porque no se puede poner una foto claro sí claro o hacemos un títere o algo claro que sí pues habría que preguntarle muchas cosas a este señor ya lo creo claro bueno podemos hacer subrayando los libros y dices coño esta parte no entiendo qué quería decir cuando venga le preguntaré sobre todo yo me voy a hacer un selfie con él seguro que flipa sería interesante sería interesante ver tener en cuenta que las personas que están en esa película son bastante mayores que que Marcel Proust cuando acabó de escribir los libros entonces pues a ver que hablaban de tiempos perdidos eso bueno fenomenal pues nada que muchas gracias a todos que nos vemos el martes que viene y hasta la próxima adiós adiós no 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 Gracias por ver el video.